Yeah, capitán, levanta Ey, sabes que, capitán, estamos todos atentos Permito, levanta capitán, levántate mi hermano Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Tentaron silenciar con mentiras Tentaron silenciar con calumnia Tentaron tirar tu vida De forma cobarde y suya Masoqueris no sabían De su protección divina Y todo el povo brasileño Te ven orando por tu vida Capitán, levántate, porque un povo brasileño Precisa allí voce Capitán, levántate Porque un povo brasileño Precisa allí voce O povo todo orando por ti Oh 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 oh, levanta esto Oh 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 세 • Mensagem para você Capitán Deus falou ontem comigo Me falou de você, meu grande amigo Él me dice para mí que o jogo não acabó Que é seu grande missón Una teja apenas comenzó, capitán, levanta, no canse Dios está contigo, siempre frente y avante Y el pueblo patriota necesita de usted Vamos embora, vamos vencer Capitán, levántate Porque el pueblo brasileño necesita de usted Capitán, levántate Porque el pueblo brasileño necesita de usted Tentaron silenciar con mentiras Tentaron silenciar con calunia Tentaron tirar tu vida de forma cobarde y suya Mas los que ellos no sabían de su protección divina Y todo el pueblo brasileño deben orar por tu vida Oh, levántate Porque el pueblo brasileño necesita de usted Capitán, levántate Porque el pueblo brasileño necesita de usted El pueblo está adorando por usted Oh, 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 oh Levanta, mito Oh, 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 oh Un soldado que va a luta Tiene miedo de morrer Un cobrado Bolsonaro presidente de 2018 Mas do que nunca Levanta, mito Levanta, capitán El pueblo necesita de usted El pueblo lejos de usted No No Gracias.